Hola, soy Marta y hoy vamos a hablar de los exámenes de DELE. ¡Adelante! Los exámenes de DELE son los exámenes oficiales del Instituto Cervantes. Como sabéis, hay seis niveles, A1, A2, B1, B2, C1 y C2. También hay otro examen para estudiantes, el DELE A2B1 escolar. Nosotros hoy vamos a hablar de los exámenes del nivel A, A1 y A2. Para aprobar los exámenes de DELE, de A1 y A2, tenemos que aprobar dos partes. Fijaos, hay la parte 1, que es de leer y escribir, y la parte 2, donde tenemos que escuchar y hablar. Si queremos aprobar la parte 1, tenemos que conseguir, por lo menos, 30 puntos. Cada examen tiene un máximo de 25 puntos. El examen de lectura, 25 puntos. El examen de escribir, 25 puntos. Si en total los dos exámenes suman más de 30 puntos, habremos aprobado la parte 1. Para la parte 2, es exactamente igual. Tenemos que conseguir 30 puntos entre el examen de escuchar y el examen de hablar. ¿Qué significa esto? Si no escuchamos muy bien español, tenemos que hablar muy bien. O si no hablamos muy bien español, tenemos que practicar Tudki mucho. Por ejemplo, si conseguimos 10 puntos de Tudki, tenemos que conseguir al menos 20 puntos del examen de Malhagi. Podéis conseguirlo. Este año hay tres exámenes de DELE en Corea del Sur, en mayo, en julio y en noviembre. Recordad que hay fechas para matricularos. A partir del 10 de enero. Ya ha pasado, pero os podéis matricular, claro. Muy importante, para hacer el examen hay normalmente dos días. El examen de leer, escribir y escuchar es un día. Pero el examen de hablar puede ser un día diferente. Tenéis que mirar muy bien el resguardo donde el Instituto Cervantes os dice el día y la hora del examen. Para preparar el examen oral de A1 y A2, tenemos 15 minutos de preparación. Y después, el examen también dura 15 minutos. En total, 30 minutos de examen. No es largo, ¿verdad? Hay cuatro tareas para tanto el examen de A1 como el examen de A2. Por ejemplo, la tarea 1 del examen de A1 es una presentación personal. Pero para el examen de A2 es una presentación sobre un tema. Aquí hay los tiempos de preparación de cada una de las tareas. También hay las tareas 2, la tarea 3 y la tarea 4. En el examen habrá dos personas además de ti. Un examinador y un entrevistador. Tú vas a hablar con una persona, el entrevistador. Por eso, simplemente cuando entres saluda a las dos personas, pero solo tienes que hablar con el entrevistador. El examinador va a estar un poco apartado y va a escuchar muy bien y poner notas sobre tu examen. Recuerda, cuando hables con el entrevistador, puedes usar tú o puedes usar usted. No importa, escoge el más cómodo para ti. Puedes preguntarle al examinador. Por ejemplo, ¿puedo hablar de tú? O, ¿puedo tutearte? O, ¿puedo hablar de usted? Decide el más cómodo o el que hagas mejor. Recuerda, en el examen de A1 o A2 siempre puedes preguntar si no entiendes lo que dice el entrevistador. Puedes preguntar así. ¿Puedes repetírmelo, por favor? O, no opina mal, ¿puede repetírmelo, por favor? También, si haces un error, simplemente corrígelo. Por ejemplo, yo habla... Perdón, yo hablo y sigue hablando. No hay problema. Además, suma puntos. En España o en países hispanohablantes es muy importante mirar a los ojos cuando hablamos. A los examinadores o entrevistadores les gusta que les miren y hablen un poco fuerte. No mires al cielo, al suelo o no mires al papel de preparación, porque el entrevistador va a pensar que estás leyendo. Y esto no es bueno para la nota. Aunque llegues un poco tarde, si hablas con el personal de apoyo, seguramente podrás hacer el examen más tarde. Aún así, por favor, llega con tiempo. Tienes que llegar un poco antes para poder hacer el examen tranquilamente. Y, por último, en el examen de DELE no hay una sola respuesta correcta. Todo está bien, siempre y cuando resuelvas cada una de las tareas y contestes a las preguntas del examinador. ¡Ánimo! Y bien, hasta aquí nuestra presentación sobre los exámenes de DELE. Espero veros pronto en los exámenes. ¡Estudiad mucho! ¡Adiós! ¡Adiós!